Este tramo final y la polémica, Franco Zbutoni, arranco por eso y después por la victoria. ¿Fue penal? ¿Fue mano? No, no. Me lanzo con todo el cuerpo, con las manos pegadas para que precisamente no pase eso. Para que no me pegue la mano. Bueno, digo, tuviste dos cierres. Venías de lo del Monumental también en el final del partido y se reclamaban por una falta. Sí, no. Son partidos que son muy luchados y son frisionados. El árbitro estuvo muy bien y me parece que no hubo incidencia en lo que fue el partido. Bueno, y lo deportivo, lo importante, lo que ustedes necesitaban que era volver a la victoria. ¿Por qué se quedaron con el triunfo y qué pasó en esos primeros 20 para hacer la diferencia que hicieron? Hicimos un gran primer tiempo, cortándole los circuitos de juego, presionándolo arriba y atacándolo con precisión. Me parece que cuando encontramos la ventaja tan abultada pudimos manejar el partido de otra manera. En el segundo tiempo fue mal luchado, sabíamos que ellos iban a venir a buscar el empate y nosotros lo teníamos que plantear bien, aguantarlo y encontrar los espacios para liquidarlo. No pudimos hacer, pero aguantamos el partido y sacamos una victoria muy importante acá en casa. Bueno, se vive de manera especial este momento de Atlético, un año histórico. Hubo Copa Libertadores, torneo local en la primera parte, Superliga en la segunda, Copa Sudamericana y todavía con vida en Copa Argentina. ¿Se puede soñar? Sí, siempre, siempre que tenemos carrera vamos a dar lucha, trabajando con humildad como siempre. Estamos viviendo un año increíble, el club, tanto el club, nosotros los jugadores, la gente. Esperemos que lo podamos coronar con la clasificación a la Copa Libertadores. ¿Por qué no jugar a la final de la Copa y seguir por este camino acá en la Lía? ¿Qué cambiaron para quedarse con la victoria? ¿No ganaban el torneo local desde la fecha inicial ante Gobe Cruz? Me parece que estuvimos mucho más precisos en los últimos metros. Hoy lo hicimos notar contra un grande, un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía. Más allá de que por ahí no están pasando un buen momento, sabíamos que era un equipo importante. Y hoy pudimos llevar un triunfo y dejarlo acá en casa con la gente. Muy lindo para todos nosotros también. Franco, gracias a todos ustedes. Un saludo al barrio Villa Constitución, a mi familia, a mis amigos que siempre me miran, que siempre me hace el aguante. Un saludo, los quiero mucho. Gracias, ahí estaba Franco Futoni.